Este jueves se dio a conocer por parte del Ministerio Público que se han girado órdenes de captura en contra de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, a quienes señalan de supuestamente haber adquirido de forma anómala el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, que fue utilizado durante el pasado proceso electoral. Según se informó en el caso de los magistrados Ranulfo Rafael Rojas, Vladimir Aguilera y Maynor Custodio Franco, se les busca por el delito de fraude, mientras que en el caso de la expresidenta del Tribunal, Irma Palencia, se le giró la orden por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Al momento, según el ente investigador, el caso se encuentra bajo reserva, por lo que se desconoce cuál ha sido el juzgado que giró las órdenes de aprehensión. De momento aún se desconoce la postura de los magistrados al respecto, pues estos continúan con una licencia de descanso ante el Tribunal, por lo que se encuentran fuera de sus labores y se desconoce si estos se encuentran en territorio nacional o fuera del país. Tras las órdenes de captura, el Tribunal emitió un comunicado en donde únicamente solicita el respeto a los resultados electorales del pasado proceso. La toma de posesión de las autoridades electas de Guatemala, programadas para el 14 y 15 de enero, de conformidad con el artículo 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es un momento crucial para la democracia. Es vital que en este proceso se eviten los discursos confrontativos y se promueva la construcción de la paz. Exhortamos a fomentar el diálogo constructivo y respeto mutuo, señala el escrito.